ahora mismo tenemos delincuentes sitiando y controlando la mayoría de estos barrios se pasean por ahí cogiendo lo que les da la gana y matando a todo el mundo porque no hay nadie que les detenga hola muy buenas soy jorge cano redactor de vandal y os traigo un vídeo comentado de division el juego de ubisoft tan esperado que ya está a la venta en playstation 4 x1 y pc y que como sabréis la prensa en esta ocasión no hemos tenido acceso anticipado a él ayer se abrieron los servidores que fue cuando comenzamos a jugarlo también los periodistas entonces todavía tardaremos unos días en poder jugarlo en poder escribir nuestro texto y demás pero mientras tanto si queríamos ofreceros nuestras primeras impresiones de que nos está apareciendo tras haber jugado unas 12 horas y bueno a lo largo del siguiente vídeo pues os contaré mis impresiones sobre el inicio de la aventura y también os explicaré qué es lo que ofrece este juego de acción y rol en mundo abierto vamos a recuperarla cuando nos activaron sabíamos que la situación era mala peor de lo que creían somos la élite agentes encubiertos no igualificados nos llaman cuando todo lo demás fracasa no tenemos reglas ni límites nuestra labor es proteger lo que queda somos tus camaradas somos tus vecinos quizá hasta somos amigos cuando nos llaman lo dejamos todo somos de división este es el comienzo del juego en donde tenemos que crearnos un personaje con un sencillo editor que como veréis no nos deja elegir demasiadas opciones en el rostro y demás pero bueno tampoco es algo importante y que no vayamos a fijar demasiado en el aspecto de nuestro personaje y si más bien en la ropa y los accesorios que lleva que por lo que he visto hasta el momento son bastante abundantes y que son independientes de lo que es el equipamiento que mejora las estadísticas del personaje y una serie de gorras chaquetas y pantalones y demás que luego os enseñaré que no afectan a las estadísticas pero bueno que nos permiten cambiar un poco el aspecto de personaje en cualquier caso si se hubiera agradecido más caras para elegir como veis son sólo 8 y o también un editor en el que nos dejará modificar los rasgos un poco como visteis en fallout 4 que era una pasada ese editor pues bueno si quizá no algo tan complejo o al menos más caras para para poder diferenciarnos y también estilos de pelo y demás es un editor un poquito escaso pero bueno en cualquier caso es el menor de los problemas en un juego de este estilo haciendo un balance rápido de estas diez doce primeras horas con The Division decir que nos está gustando muchísimo e incluso nos está sorprendiendo ciertos aspectos por ejemplo lo bien que está funcionando en online yo estoy jugando en la versión de keyboard one y tengo que decir que no he tenido absolutamente ningún problema ni una sola desconexión no tengo lag y me está sorprendiendo mucho que un juego con tanta demanda como éste en los días de lanzamiento que todo el mundo quiere probarlo y meterse a la vez y demás yo esperaba que hubiese obtuviera algunos problemas con los servidores y que hubiera ciertas desconexiones pero de momento no tengo absolutamente ningún problema si sé por otros amigos y conocidos que la versión de playstation 4 ha estado dando algunos pequeños problemitas esta tarde y empecé creo que ayer por la noche pero yo al menos en las horas en las que he jugado a la versión de world one no he tenido absolutamente ningún problema y es una buena noticia que un juego como este en el que siempre estás conectado a internet que funcione como debe aunque ya lo he explicado en un montón de vídeos de textos y demás por si acaso sois nuevos en esto de The Division os voy a explicar un poquito en qué consiste es un juego de acción en tercera persona con sistema de cobertura como estáis viendo que recuerda mucho a Gears of War como nos movemos por los entornos por los escenarios y mezcla acción y rol en mundo abierto en una ciudad de nueva york que ha sido devastada por un virus y en el que el caos impera y nosotros somos un agente especial que debe intentar ayudar para devolver el control a los inocentes a las fuerzas de seguridad y demás porque hay una serie de bandas que están causando el caos provocando todo tipo de disturbios de saqueos y bueno nosotros tenemos que investigar quién ha provocado esta infección el virus eh a cargo de quién están estas bandas y también encontrar a la primera oleada de agentes de The Division que han desaparecido nosotros pertenecemos la segunda oleada pues bueno hay aquí una serie de misterios que poco a poco realizando misiones tendremos que ir descubriéndolos como veis estoy jugando solo y esto tengo que aclararlo porque creo que es una de las mayores dudas que se producen con The Division mucha gente me lo pregunta en los comentarios que es el hecho de que podemos jugar todo el juego absolutamente en solitario e incluso sin tener suscripción a PlayStation Plus o Xbox Live Gold no hace falta pagar internet para poder jugar a The Division evidentemente si jugamos con compañeros en cooperativo hasta podemos formar una escuadra de hasta cuatro jugadores si que necesitamos pagar una de las suscripciones de PlayStation 4 o Xbox One pero si jugamos en solitario podemos hacerlo perfectamente aunque eso sí necesitamos conexión eh obligatoria y permanente a internet es un juego que siempre está conectado así que no podemos jugar si no tenemos internet no dejéis que pasen os voy a mostrar una serie de escenas jugando solo para que comprobéis que también es entretenido de Division interesante jugando en solitario porque es algo que me pregunta mucha gente si si no vas a jugar en equipo se puede disfrutar de Division y yo creo que sí aunque es una experiencia muy diferente evidentemente formando un equipo con unos amigos pudiendo hablar y demás pues hace más entretenida la cosa pues crear estrategias y demás pero jugando en solitario tampoco no está nada mal no es como en Destiny que en Destiny si que era un poco aburrido jugar solo yo creo que Division si es un poquito más interesante eh el hecho de poder jugar en solitario porque las misiones creo que son entretenidas de hecho son muy desafiantes si juegas solo y luego aparte la exploración de Nueva York hay un montón de secretos de coleccionables de historias que descubrir incluso a mí me gusta más eh explorar la ciudad en solitario vas a tu ritmo te metes en las casas que quieres en los comercios y bueno es un juego que que se puede también ir mezclando yo estoy jugando de toda la manera posible a veces juego con amigos a veces juego solo como aquí veis y otras veces con desconocidos eh todas las misiones tienen eh matchmaking y tú antes de empezar puedes buscar a otros jugadores que quieran en ese momento jugar esa misión o que la acaben de empezar y además funciona muy bien no he tenido problema nunca para en contrapartida y también han sido experiencias bastante gratificantes jugando con desconocidos la gente se lo toma en serio te resucita y al fin y a cabo es un juego que te que te obliga que te empuja a jugar en equipo no tiene sentido que que haga la guerra por tu cuenta porque si matan a los compañeros de tu equipo estás perdido la dificultad es muy escalable se nota muchísimo te metes en una misión solo y luego te metes en esa misma misión con otros tres compañeros y notas que cambia muchísimo la cantidad de enemigos su dificultad y está bastante bien hecho como el juego se va adaptando al número de jugadores luego mostraré un poquito más en detalle de todo esto pero antes de empezar cada misión nos indica claramente el nivel recomendado de personaje si por ejemplo tienes un personaje de nivel 4 pues no te metas en una misión de nivel 8 porque te van a reventar y y no vas a poder hacer nada pero sí que a veces te puedes meter en en una misión que esté uno o dos niveles por encima de ti y se puede disfrutar y aparte de cada misión de tener un número de dificultad indicado también podemos jugarlas desde el principio si queremos en nivel difícil tenemos nivel normal y nivel difícil y se nota muchísimo hay una gran diferencia también si jugamos en difícil obtenemos mejores botines pero ya os digo que es una experiencia muy muy desafiante y si sois expertos en en juegos de acción y os consideráis un hardcore pues yo os animo a que probéis con el modo difícil porque es muy interesante hay que tomárselo muy en serio de un par de disparos has caído hay muchísimos enemigos es una experiencia muy gratificante si tienes una buena escuadra de amigos con los que te juntes habitualmente a jugar juegos de acción probar disfrutar algunas misiones en el modo difícil porque es un gran desafío y es muy interesante en estas primeras 10-12 horas se pueden sacar unas cuantas conclusiones que son detalles que no podía haber aclarado jugando a las anteriores betas incluso una preview en la que puede jugar dos o tres horas pues no te podía quedar claro la variedad de situaciones como va cargado de contenidos yo pensaba que a lo mejor se podía quedar un poco corto en cuanto a las misiones de la historia como ocurría con destiny que en unas 12-15 horas te lo podías pasar tranquilamente y me ha sorprendido que The Division va cargado de contenidos tiene un montón de misiones principales secundarias eventos aleatorios coleccionables de todo tipo y luego aparte de todo esto la zona oscura que es el lugar pvp del juego donde te enfrentas a otros jugadores que ahí todavía no me he metido si lo probé en las betas pero de momento aquí en el juego final no he tenido tiempo que ya haré un vídeo centrado exclusivamente en la zona oscura porque es muy interesante y hay mucho que explicar así que de momento os lo voy a enseñar la parte de la ciudad que está fuera de la zona oscura así que yo calculo entre unas cosas y otras dedicándole tiempo a las misiones secundarias a mejorar el personaje entrando de vez en cuando la zona oscura yo veo difícil que no que no le dediques como 25-30 horas mínimo hasta que te lo hayas pasado y luego aparte de eso te va a quedar un montón de contenido y también lo que es el endgame que es el hecho de poder jugar las misiones principales en una dificultad extra que se llama desafío es una tercera dificultad en la que requieres creo que es el nivel máximo que es 30 sino son prácticamente imposibles y jugándolas de esta manera pues consigues equipamiento especial luego van a salir misiones diarias misiones semanales en abril llega en la primera raid para seis jugadores yo creo que no no hay ninguna queja en cuanto al contenido de división creo que está muy muy bien es una buena inversión sin duda y es algo que no debería sorprendernos porque es habitual que los juegos de Ubisoft tendrán otros problemas pero el del contenido no es uno de ellos suelen llevar un montón de contenido y en este caso también es así en de división sobre el polémico apartado gráfico del que tanto se ha hablado por encima de lo que es el propio juego el famoso downgrade pues sí evidentemente hay downgrade respecto a aquella demo de 2013 pero como podéis ver aquí ahora mismo el juego a veces es visualmente espectacular tiene una iluminación muy sofisticada partículas humo se destruye los escenarios con mucho detalle tiene unas físicas que están bastante bien un montón de elementos en pantalla y el juego en consola mantiene muy bien los 30 fotogramas por segundo creo que es de lo mejorcito que hemos visto en la nueva generación y además teniendo en cuenta que está siempre conectado a internet que te cruzas con otros jugadores que no hay prácticamente pantallas de carga o están muy bien escondidas puedes entrar a interiores edificios instalaciones y nunca el juego se para con una pantalla de carga está muy bien hecho va muy fluido para encontrar a otros jugadores el matchmaking todo va muy bien y era lo que esperamos un poco de los juegos de nueva generación fallos gráficos pues si los tiene la carga de texturas no sé cómo será en playstation 4 la versión final pero al menos en esta versión de keyboard one se nota bastante la carga de texturas en elementos del escenario y también algo de popping en el horizonte aparición repentina de elementos pero eso particularmente no me molesta demasiado porque no es algo que veas habitualmente es cuando encaras una avenida muy larga y ves a lo lejos que aparece algún elemento pero lo de las cargas de texturas sí que es un poco molesto en algunas ocasiones y luego también algo de tearing de falta de sincronización vertical en algunos momentos si os fijáis en el vídeo lo detectaréis que a veces se parte la pantalla por así decirlo pero bueno son detallitos que le alejan de a lo mejor de tener un apartado gráfico que se puede decir rotundamente sobresaliente pero yo creo que gráficamente está muy bien y es de lo mejor que nos ha dado la nueva generación hasta el momento que hay que reconocer que está siendo un poco decepcionante en cuanto al apartado de gráfico y técnico en muchos juegos pero yo creo que de división a pesar de que ha tenido don grace y demás creo que está muy bien y era lo que esperábamos un poco de las nuevas consolas esto es un piso franco aquí es donde podemos comprar equipamiento realizar viaje rápido también desvelar misiones y eventos que de los alrededores de esta zona y la ciudad está dividida en segmentos en cada uno hay uno de estos pisos francos que no vale pues eso para hacer todo tipo de recados también para encontrar a otros jugadores son como zonas sociales en la que en las que no cuando entramos nos encontramos a jugadores y podemos invitarles a que se unan a nuestra partida o unirnos a nosotros a la suya y también pues eso para que no demos enormes paseos por nueva york pues tenemos nos sirven con como viajes rápido los interiores de los edificios están muy bien como podéis ver cuenta con muchísimo detalle tanto los de las misiones como estos pisos francos o simplemente pisos y edificios que podemos visitar para encontrar coleccionables o equipo y bueno es curioso que siendo una localización tan concreta como una ciudad como nueva york que podríamos pensar que iba a que iba a haber escasez de variedad de escenarios por así decirlo y me está sorprendiendo que de momento de las misiones que he jugado tiene siempre una sensación de que estás visitando lugares completamente diferentes con estructuras de repente muy abierta otras más estrechas incluso estéticamente muy diferentes y también es algo que ocurre en los interiores creo que es un juego que visualmente está muy trabajado y también en el diseño de escenarios de las misiones que es algo que influye muy positivamente en la jugabilidad porque da mucho juego el diseño de los escenarios con diferentes alturas con muchas estructuras para esconderse producen que si estás jugando con un equipo de cuatro jugadores estos se puedan distribuir de diferentes maneras es un juego que invita mucho a moverse por el escenario como he descubierto yo jugando luego lo explicaré un poco pero a lo mejor tiendes a quedarte detrás de una cobertura como en otros juegos de acción en tercera persona y The Division consiste más en intentar moverte y aprovechar las oportunidades que te ofrece cada escenario luego mostraré un ejemplo muy bueno de esto este es el mapa de la ciudad y os recomiendo para que no os volváis locos con tantos iconos y si queréis ver claramente las misiones que tenéis pinchéis en vista de misiones y os aparece un listado como veis en la parte derecha con todas las misiones de la historia aparece marcadas las que ya os habéis pasado si ya las habéis terminado podéis hacer directamente a ellas como teletransportaros y elegir otra dificultad y demás y bueno también veis que lo de que os comentaba de que cada misión tiene un nivel recomendado la dificultad al lado y bueno se van desbloqueando poco a poco dependiendo de diferentes hechos de la historia yo aquí me he pasado todavía pocas y llevo ya 12 horas y me queda un buen trecho luego aparte de las misiones principales que como veis también tienen una serie de recompensas que nos dejan bastante clara en dinero en puntos de experiencia en armamento y luego tenemos todo este contenido secundario que son los encuentros escenas en la ciudad de diferente tipo que suelen ser bueno pues tiroteos no deja de ser un juego de acción en eso sí que no es demasiado variado y aquí también veis otra serie de misiones secundarias de encontrar a supervivientes a personas que han desaparecido siguiendo una especie de rastro de investigar escenas de como que ha ocurrido un crimen o tragedia hay un montonazo de cosas que hacer en la ciudad dentro de lo que cabe que es un juego de acción sabe ser de momento lo suficientemente variado en las primeras 12 horas quizás esa sea una de las dudas todavía que me queda si cuando haya superado la barrera a lo mejor de las 20 25 horas no se empieza a hacer un poco repetitivo pero de momento la cosa va bastante bien hay una gran variedad de enemigos de situaciones y no tengo queja aquí estáis viendo el menú de inventario y la cantidad de partes del equipo del personaje que podemos personalizarnos tienen una serie de estadísticas como veis un nivel diferente y bueno pues vamos viendo en verde las estadísticas que nos suben en rojo a las que no bajan lo habitual de los juegos de rol todo este equipo podemos venderlo podemos deshacerlo despiezarlo y conseguir recursos hay un sistema de crafting con el que mediante una serie de objetos podemos construirnos nuestro propio equipo nuestras propias armas y buena faceta de roguera también está muy bien podemos llevar equipadas tres armas dos armas principales y una pistola secundaria y hay una gran variedad de armas por lo que he visto de momento tampoco tengo queja hay muchos tipos se sienten muy diferentes el retroceso se nota mucho la dispersión lo vas a notar cuando empiezas a jugar que las armas son muy malas se te van mucho para arriba y luego según vas consiguiendo mejores armas pues la jugabilidad va mejorando se nota aquí una progresión y luego también las podemos personalizar aquí como veis podemos acoplarles diferentes miras cargadores silenciadores entonces está muy bien porque si además hay un montón de armas y cada una de estas la podemos personalizar con diferentes piezas pues bueno las combinaciones son prácticamente infinitas esta es la ficha de personaje estoy en nivel 12 aquí tenemos la bolsa con los consumibles podemos llevar diferentes tipos de granada granadas de humo de fuego y de fragmentación luego también hay consumibles para quitarnos estados alterados para mejorar las estadísticas durante un tiempo balas incendiarias como veis hay un montón de elementos diferentes tipos de munición también que podemos equipar en cualquier momento las ganzúas para abrir puertas botiquines aquí estáis viendo el menú de apariencia del personaje que como se comentaba al principio el vídeo esa parte del equipo que llevamos lo que es la apariencia este esta serie de prendas no modifica las estadísticas del personaje pero sí que nos dan esa libertad para llevar a nuestro personaje visualmente como como queramos y la verdad que está bastante bien la ropa y equipo que me encontrado hacen que puedas un poco ahí permitirte tener tu propia personalidad en el personaje ya que el editor no nos dejaba elegir entre muchas caras sí que podemos darle nuestra propia personalidad mediante la ropa cuando veáis un icono de botín en el mapa que es de color azul esto quiere decir que es una prenda de ropa y que modifica nuestra apariencia el botín es muy parecido a destiny cuando cae al suelo depende si es color azul color verde y demás o morado pues indica la rareza de ese botín así que si veis un color muy estrafalario y poco habitual lanzaros a coger ese objeto aquí tenéis los coleccionables también un montonazo manual de supervivencia grabaciones telefónicas informes de incidentes drones estrellados que llevan unas fotografías todos estos documentos no son un simple objeto tienen su pequeña historia una grabación un vídeo que nos da más detalles de todo lo que ha ocurrido en nueva york de las tragedias personales de los incidentes es muy interesante lo que es el contexto del juego tengo que admitir que la historia no es gran cosa de momento no hay una gran trama ni unos grandes personajes y básicamente es disfrutar de lo que es el escenario que nos ha propuesto Ubisoft y este Nueva York devastado por un virus que sí que nos cuenta pequeñas historias y cosas muy interesantes aquí estoy viendo el menú de selección de misión como podemos elegir la dificultad normal difícil y luego además pues si queremos entrar solos y empezar a jugar o si queremos hacer matchmaking y jugar con otros jugadores aquí estoy viendo que le doy a buscar y se pone a buscar a otros jugadores he cancelado y es tan fácil ahora como entrar y ya empezar a jugar la misión o hacer el matchmaking en la puerta y esperar a que se unan otros jugadores ya sea que que comiencen con nosotros la misión que ellos se una a nuestra partida o a veces nos dice que hay una partida empezada si nos queremos unir y yo he probado varias veces hacerlo y la verdad que me ha ido muy bien porque acababan de entrar en la misión llevaban unos metros adelante y me puedo incorporar la partida sin ningún problema y disfrutarla esto es otra misión en solitario he querido mostrarla para que veáis los diferentes escenarios un poco la diferencia de localizaciones que os comentaba aquí estamos en un centro comercial y sobre la dificultad ya he comentado un poco pero me gusta mucho que es un juego desafiante ya sea jugando solo que noto que es más fácil te ponen menos enemigos y demás cuando estás jugando solo pero cuando llegas al jefe de esa misión lo pasas muy mal jugando solo los jefes en solitario son muy difíciles a lo mejor el resto de la misión es un poco más fácil pero los jefes es dificilísimo y luego así jugando en equipo por ejemplo anoche una misión de nivel 7 la jugué con otros dos jugadores de nivel 7 yo también era nivel 7 en un principio teníamos el nivel adecuado para afrontar esa misión y me pareció dificilísimo nos costó mucho mucho pasárnosla y esto no lo digo como una queja para nada lo digo como un halago porque estamos en la época en que los juegos cada vez son más difíciles que no quieren frustrar a los jugadores y demás y The Division no tiene ningún tipo de reparo en mostrarse como un juego para jugadores difícil desafiante y eso hace que sea muy interesante que te tengas que emplear a fondo que tengas que jugar bien y en equipo pues evidentemente por eso es más divertido puedes crear diferentes tipos de estrategias si vas con otros amigos pues cada uno puede equipar diferentes habilidades por ejemplo uno lleva habilidades más ofensivas otros de apoyo y esto hace que la que la jugabilidad sea más rica aquí estoy viendo cómo puedo colocar esa torreta la otra habilidad que tengo es el lanzamiento de un explosivo y sólo puedes llevar dos habilidades equipadas a la vez que pasa ahora me estoy perdiendo el poder desplegar un escudo el poder curar curarme con una especie de botiquín que lanzas al suelo o el pulso que detecta la localización de los enemigos e incluso en una de sus modificaciones les haces más daño cuando se activa el pulso también hay diferentes tipos de torreta y una torreta lanzallamas es muy interesante todo el sistema de habilidades todas son útiles a su manera y como se le saca potencial pues es jugando un equipo de cuatro jugadores y cada jugador llevando diferentes habilidades equipadas esto hace que la jugabilidad se enriquezca mucho y yo creo que las misiones más difíciles pues va a ser muy necesario el hecho de eso de compenetrarte y que cada jugador lleve un tipo de habilidad distinto este es el jefe de la misión y aquí como os decía la pasé canutas para para superar esta situación que seguramente jugando en compañía no hubiera tenido grandes problemas pero en solitario cuando llegas a los jefes y que es bastante difícil porque los jefes no aparecen solos evidentemente aparecen rodeados con una serie de compañeros y bueno cuando estás en equipo pues te puedes repartir el escenario cada uno según extremo y los mantienes entretenidos pero cuando estás solo el jefe va insistentemente a ti y hace que la cosa sea bastante complicada tuve que que intentarlo un par de veces para poder pasármelo y aquí ya estoy jugando con un amigo aquí ya muestro cómo es la experiencia cooperativa si veis que acabo con los enemigos con mucha facilidad es porque yo en este momento era nivel 11 y me metí en una misión de nivel 7 y pues como veis los machaco con con unos pocos disparos esto no quiere decir que el juego se convierta muy muy fácil si entras con un nivel superior de lo que te recomiendan porque aún así tienes que tomarte lo serio y jugar más o menos bien porque de unos pocos disparos pueden morir o de una granada o de un barril explosivo pero como veis pues con unos pocos disparos acabo con los enemigos esta misión la jugué en otras circunstancias en unas horas antes me metí siendo nivel 5 o 6 con otros dos chavales del mismo nivel y no teníamos narices a pasárnosla era prácticamente imposible pasarnos esta misión siendo uno o dos niveles por debajo de lo que nos pedían pero bueno esto ya sabéis lo que ocurre cuando tienes varios amigos que tienen el juego no todos tenemos al mismo tiempo para jugar unos juegan antes otros después y aquí con un compañero que tenía un nivel inferior a mí nivel 7 y un nivel 11 y nos la pasamos sin demasiados problemas por el hecho de de yo llegar con un nivel muy por encima del recomendado quiero seguir destacando el diseño de escenarios la la variedad de localizaciones no sólo visualmente sino también la estructura aquí veis una situación con un montón de barriles explosivos en muchísimas coberturas hay espacios muy abiertos otros más estrechos que ahí lo pasas mal porque a lo mejor no tienes demasiado poder de maniobra y hay escenarios enormes yo no me esperaba que que fuera a tener a contar el juego con escenarios tan grandes y bueno está muy bien sobre todo cuando juegas en equipo porque permite un poco distribuirse el espacio y es la la gran pimienta de la jugabilidad aparte de un gameplay como se suele decir un sistema de tiroteo que creo que funciona muy bien yo el primer contacto que tuve con el juego ya hice un vídeo comentado que lo pudiste ver en el canal dije que el gameplay no era perfecto que estaba bien pero que y que no era el mejor que yo había probado un juego de acción en tercera persona pero lo han pulido mucho en los últimos dos tres meses incluso yo creo que las betas de la primera beta a la segunda beta se ha notado un salto y al final el gameplay y los tiroteos yo creo que han convencido a todo el mundo son muy buenos se controlan muy bien y no hay grandes quejas han conseguido un equilibrio entre realismo y que se note mucho retroceso de las armas la dispersión y hace que la sección de acción sea muy satisfactoria y aparte de eso le sumamos como diciendo que cuentan los escenarios con un diseño muy bueno no sé si se mantendrá este nivel a lo largo de todo el juego pero al menos en estas primeras 10-12 horas me gusta mucho como el diseño que tiene los escenarios dan mucho juego con diferentes alturas caminos sitios de todo tipo para esconderse y ya os he comentado y ahora lo vais a saber dentro de un momento que hay que hay que moverse esto de lo que estoy haciendo aquí ahora de quedarme mucho rato en una cobertura bueno lo puedo hacer porque como os he comentado fue demasiado fácil esta misión porque llegué con un nivel superior pero cuando las cosas se ponen complicadas y no y como no te muevas los enemigos te flanquean te intentas sacar de tu posición no ha hablado hasta el momento de la inteligencia artificial de los enemigos creo que está bastante bien por encima de la media es algo que no cuidan demasiado los juegos de acción tenemos sagas muy míticas como halo que es famosa por la guía de sus enemigos pero el resto de juegos no suele ser muy buena y en the division a veces nos sorprenden negativamente cometiendo algunas chapuzas y haciendo cosas raras subiendo esos sitios cuando no deben y demás pero me sorprende más por lo positivo que por lo negativo como te flanquean como intentar sacarte de dónde estás cómo se mueven cuando ellos se sienten inferioridad o tienen poca salud es muy interesante y esto hace que también que los tiroteos sean muy divertidos esta misión la estoy jugando a cuatro jugadores es una auténtica locura como veréis con cuatro todos lanzando sus explosivos sus habilidades se monta una en pantalla muy seria y luego también claro salen más enemigos porque acorde al número de jugadores así que se vuelve el juego una auténtica locura cuando cuando disfrutas entre cuatro ayer publicó un vídeo de los 50 primeros minutos sin editar y ha habido gente en los comentarios que ha dicho que la guía de los enemigos era muy mala que los enemigos eran todo el rato igual que salían con palos a por ti pero claro es que eso es el principio del juego que es una serie de tutoriales para que aprendas a jugar un poco pero esto el resto de la aventura para nada es así de hecho me gusta mucho cómo van apareciendo cada vez diferentes tipos de enemigos que te ponen las cosas más difíciles empiezas con pandilleros con una pistola y con palos aquí como veis ya estas estas situaciones hay un francotiradores los personajes que tiene lanzallamas te lanzan explosivos cócteles molotov que es está bastante bien la variedad de enemigos sobre todo cuando los combinas todos que hacen que una estrategia no sea siempre totalmente efectiva aquí con el francotirador hay que tener muchísimo cuidado también con los que no se te acerque los que portan el lanzallamas los que lanzan explosivos siempre te lanzan una detrás de la cobertura y te obligan a tener que salirte es muy interesante yo creo que hay una variedad de enemigos suficiente para que los tiroteos sean muy entretenidos y luego además dentro de lo que es el desarrollo de la aventura aparte del tipo de enemigo hay diferentes bandos y esto también se nota mucho porque el bando del principio son los pandilleros de más bajo nivel por así decirlo y no tienen estrategias muy elaboradas y digamos que no son profesionales y luego cuando avanzas un poco más en el juego aparecen los llamados rikers que es un bando que ya mantiene muy bien las distancias tiene armas de medio y largo alcance se protege mucho detrás de las coberturas y se nota un cambio enorme en la jugabilidad se vuelve mucho más interesante cuando aparece este tipo de enemigos ya no se quedan delante de ti disparándote sin cubrirse y se nota que son más inteligentes que son que están mejor preparados que son como soldados y entonces ya ahí te tienes que emplear a fondo mi experiencia jugando con desconocidos está siendo muy satisfactoria la gente se lo toma en serio te resucita juega en equipo y creo que es un es uno de los puntos fuertes de de division nunca entendí porque en destiny no te dejaban jugar las misiones de la historia con desconocidos con un sistema de matchmaking es algo que no entendido nunca y de división acertadamente apostado porque haya matchmaking absolutamente por todo el juego incluso para explorar la ciudad lo puedes hacer junto a otros desconocidos y de hecho cuando acabas una misión como esta que estoy jugando con un equipo de cuatro el equipo no se divide o sea no se disuelve sino que sigues juntos explorando la ciudad otra cosa es que bueno la ya quieras tú decidir abandonar el grupo y ir a tu rollo pero en un principio está bastante bien porque acaba la misión a lo mejor has tenido has estado una hora con esta gente jugando te lo has pasado muy bien has formado un buen equipo y el juego te invita a que sigas junto a ellos explorando la ciudad yendo a otras misiones y esto me ocurrió en un par de ocasiones que que han acabado acabado la misión y en vez de cada uno irnos por nuestra cuenta hemos seguido un rato juntos haciendo algún tipo de misión secundaria por la ciudad explorando y yo creo que que es un juego que invita mucho a conocer a gente para para jugar juntos es algo que que no hacen del todo bien otros títulos de acción me parece como que si no tienes amigos disponibles para jugar te vas a aburrir no vas a encontrar a gente que la gente se crea sus clanes y es difícil entrar y demás y de división yo creo que lo hace muy bien el hecho de poder conocer a gente de disfrutar del juego sin tener que depender de de tener amigos que lo tengan este es el jefe de la misión que aún siendo nosotros cuatro y teniendo un nivel más o menos apropiado lo pasamos realmente mal nos costó muchísimo vencerle y bueno lo que os comentaba de la dificultad que es un juego que a veces que te sorprende por por lo difícil que es y es algo que que me gusta me gusta mucho no tengo ninguna queja y bueno ya ya quedéis avisados si si nos gusta los juegos desafiantes pues vas a tener algún que otro problema con destiny aunque como siempre pues bueno puedes dedicarte a hacer actividades secundarias a explorar a subir de nivel y llegar a las misiones con uno o dos niveles por encima del recomendado y si lo haces de esta manera no vas a tener problemas pero si como a mí te gusta llegar con el nivel justo o incluso uno o dos inferior o vas a encontrar una una dificultad muy bien medida y muy desafiante y que hace que el juego sea muy divertido aquí veis lo que os comentaba que los enemigos pues van apareciendo diferentes tipos y por ejemplo también empiezan a poner torretas y cuando empieza a pasar esto la cosa se complica muchísimo empiezan a utilizar armas parecidas a las tuyas tanto los explosivos como poniendo torretas y demás y esto hace que se complique mucho si habéis comentado por el primer vídeo que publique ayer de 50 minutos que parece un juego muy fácil y que los enemigos no hacen nada os aseguro que los enemigos hacen de todo lanzan granadas cócteles molotov ponen torretas están todo el rato complicando la existencia que no os preocupéis por eso que hay una gran variedad de enemigos y también de circunstancias y de situaciones y como digo también que ya he repetido muchas veces pero insisto el diseño de los escenarios que no deja de sorprender siempre distinto muy intrincados con diferentes alturas y bueno hay que hay que moverse con inteligencia por ellos y aprovechar cada rincón esta es una mala posición los rikers no esta posiblemente una de las misiones más satisfactorias en lo que llevo jugado de momento a division era una misión de nivel 12 y como veis había un personaje de nivel 11 dos personajes de nivel 8 y yo que era nivel 12 y bueno ha sido una odisea pasarnos esta misión ha sido dificilísimo y como veis aquí se se desarrolla en pleno times square vienen enemigos por todas partes no sabes ni dónde situarte porque en ningún sitio estás a salvo y nos ha costado esta situación final intentarla varias veces probando distintos tipos de estrategias porque al principio tendíamos a quedarnos en un sitio como esperando a que vinieran los enemigos ya fuera dos jugadores en una parte del escenario otros dos en otra contraria y de esta manera esperar a que aquellos tomen la iniciativa y defendernos pero después de que nos hayan matado como dos o tres veces nos hemos dado cuenta que esto no se estaba sirviendo que teníamos que intentar otra cosa y aquí es cuando hemos descubierto que muchas veces de division lo importante también es tomar la iniciativa sobre todo esto se complicaba cuando aparecían unos francotiradores y lo que hemos hecho ha sido intentar flanquear a esos francotiradores acabar con ellos lo primero y bueno y aprovechar el enorme espacio que tenemos aquí en dice square y no simplemente quedarnos detrás de una cobertura esperando a que vengan los enemigos porque nos hemos dado cuenta que esto no nos estaba sirviendo para superar la misión así que en the division no sólo tenemos un montón de armas de habilidades de herramientas sino que también la estrategia es importante y esto hacen que sea un juego de acción muy interesante no es un juego de pegar tiros a lo loco sino que a veces más que la habilidad de a la hora de disparar y de tener armas potentes es también pensar un poquito como utilizar escenario como utilizar los recursos y crear estrategias adecuadas entonces que que la jugabilidad tenga diferentes capas lo que me parece muy interesante y es algo que no se había visto todavía su potencial y hasta que no hemos tenido el juego final en nuestras manos y hemos podido jugar unas cuantas horas hemos empezado a ver que es un juego muy profundo e interesante como estáis escuchando casi todos son halagos y cosas buenas y bueno no puedo decir lo contrario en estas primeras 12 horas pues me está gustando mucho el juego estoy hablando con amigos y otros periodistas de diferentes medios que lo están jugando y todos estamos teniendo unas sensaciones muy buenas pero bueno todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo evidentemente por eso nos estamos tomando nos vamos a tomar una serie de días para poder ofreceros un análisis por el hecho de que hay que ver cómo va progresando el juego a lo mejor estas 10 12 primeras horas 15 incluso 20 son geniales y luego la cosa decae empieza a aflojear el diseño de misiones el diseño de escenarios los enemigos empiezan a hacer repetitivos y el juego a lo mejor pues se vuelve monótono no es algo que no sabes hasta que no has jugado suficientes horas por eso a los análisis a cada juego hay que dedicarle las horas que se merece y creemos que en la división hay que echarle un buen número de horas porque aparte de todo esto que he mostrado hoy que es la campaña para un jugador cooperativa luego tenemos la zona oscura el pvp que es una parte importantísima del producto y que hay que probar en profundidad y comprobar qué tal funciona pero vamos de lo que puedo hablar que son de estas 12 primeras horas pues ya habéis oído que son todo halagos que me está gustando mucho y que es un juego incluso un poco mejor de lo que yo me esperaba y yo tenía ciertas expectativas y de momento me está gustando mucho aquí veis que se nos hizo de día intentando superar esta misión sigue siendo la misma de hace un rato lo que pasa que comenzó de noche y tardamos tanto que al final se nos hizo de día y bueno esto es todo por hoy no quería haceros esperar más tiempo para ofreceros un gameplay comentado o el análisis quería unas impresiones más o menos rápidas de lo que es el de lo que me está apareciendo al principio del juego al final he grabado aquí 40 minutos pero bueno ahí es un juego muy grande en el que hay que mucho que explicar mucho que mostrar y no quería dejarme ningún detalle y así mientras esperáis a que os ofrezcamos nuestro análisis pues bueno tenéis este vídeo que ya podéis ir viendo un poco lo que nos está apareciendo aquí en banda importante cualquier duda que tengáis cualquier cosa que se que queráis saber ya sea algo que bueno que ya se ha dicho que nos ha dicho que son detalles que hay que andar mirando en los menús cualquier duda me lo preguntáis en los comentarios que yo estoy encantado de responderos ya lo habéis visto en otros vídeos que siempre que puedo y que sea la respuesta os intento aclarar las dudas y yo sé que The Division es un juego que que genera de momento bastantes dudas sobre todo para aquellos que no han podido probar incluso los que solo han podido jugar la beta y por lo que sea de momento no vais a poder comprar el juego o estéis esperando el fin de semana para para poder tenerlo y echar unas cuantas horas pues bueno aquí en los comentarios me respondéis me preguntáis y yo encantado os respondo todo lo que lo que pueda y lo que sepa espero que os haya gustado el vídeo hasta el próximo un saludo la instalación parece estable las luces se han encendido al menos las que no han roto vamos ya vuelve a aparecer times square eso es muy importante para mucha gente